¿Quieren otra? ¡Sí! ¡Échale bonito! Le faltan horas a día Para seguirlos queriendo Apenas nueve de un día Que hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben Que es lo que está sucediendo Tantas almas en nuestras penas Bajos de lo que sentimos Y más sueños en la tierra Para la hora de morir Donde enterrar tanta muerte Es lo que hoy tan olvidó Desaño así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la media bendita Del poderoso divino ¡Qué humildo, humildo! ¡Qué humildo, humildo! Parece que platicarán De nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán La vida en todo momento Bésame así despacito Y alarguemos el destino Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos duele en el camino Tiene la media bendita Del poderoso divino ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!